La reciente destitución de Ramón Zamada, ex ahora director del ICAI, ha despertado reacciones en la red. Todo esto comenzó con la exhibición sin autorización del realizador Juan Pín Vilar de su documental La Habana de Fito, en una copia aparentemente no la final, nada más y nada menos que en la televisión nacional, pues puede dificultarle participar en festivales internacionales. A partir de esto, varios cineastas del gremio se reunieron en una asamblea y han tenido un diálogo con las autoridades cubanas encabezadas, por supuesto, por Ramón Zamada. Hay registros de que el propio Zamada se levantó en un momento a agredir de manera física a Juan Pín Vilar. Recientemente, como dije al principio, acaban de, por solicitud propia, cambiar o liberar de su puesto como director del ICAI a Ramón Zamada. Intelectuales como la profesora Alina Bárbara López, quien ha sido frontal con el sistema cubano y sus críticas han sido tremendamente efectivas y duras en los últimos tiempos, afirmó que de alguna manera, pues, estaban sacrificando una pieza menor en pos de tratar de aplacar a un gremio de artistas que se había logrado articular. Por otro lado, el cineasta Jan Padrón afirma que realmente, a menos que se eligiera a la presidencia del ICAI por votaciones, no habría nada demasiado significativo en lo que ha hecho esta asamblea. Si hubiese ido allí, yo hubiera propuesto, ¿por qué no pedimos como cineastas cubanos poder elegir a quien nos represente? A quien sea nuestro presidente. Eso sería trascendental. Y de hecho, para el cineasta es todavía más contradictorio que después de haber sido removido el director del ICAI, la propia asamblea de cineastas se ha opuesto a que hayan destituido a Ramón Zamada. Se podría pensar, como dice aquí, que ellos fueron los que obligaron a poder sacrificar una pequeña ficha. Pero la asamblea acaba de publicar hoy, hace una hora después de este comunicado, que ellos no están de acuerdo con haber quitado a Zamada. Yo no estuve ahí, obviamente no conozco las decisiones, tampoco soy cineasta, pero desde lejos me da la impresión de que más que un premio para los cineastas, es una manera de detonar lo que había sucedido. ¿Quién cambia a un negociador? Y en este caso, Zamada era el negociador de parte del establishment o de las autoridades cubanas. ¿Quién cambia a un negociador en medio de una negociación? Claramente la asamblea de cineastas está reaccionando porque ya habían avanzado un camino, al menos de obtener ciertos compromisos o de explicar ciertas posiciones ante este negociador. Quita al negociador y toda esta mediación o todo este diálogo, de pronto parece que tiene que comenzar de nuevo. No es de extrañar el producto que sistemas como el cubano se basan principalmente en mantener la verdad oficial por todas las maneras y por todas las fuerzas posibles. Que si en alguna forma ese castillo de naipes de la verdad oficial en esta negociación comenzaba a resquebrajarse, había inevitablemente que colocar una nueva pieza que lo sostuviera. Y esa pieza obviamente ya no era zamada. Gracias. 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 Gracias.